9 Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo mi soledad Si ya no puedo verte, porque Dios me sorprende Para ser mi supremo alma Siempre fuiste el marazón de mi existencia Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Tu eres bien, tu eres mal Que le dio a tu esta mi vida O que la torna es suerte Ay, que vida no la scura Si tu amor no viviré Siempre fuiste la razón mi existencia Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión El calor que me hiciste el marazón de mi existencia El calor que me hiciste el marazón de mi existencia Que me hizo comprender El calor que me hiciste el marazón de mi existencia El amor y la pasión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión El calor que me hiciste el marazón de mi existencia Yoder, tu eres bien y el marazón de mi existencia Yoder, tu eres bien, tu eres bien